Hola a todos y bienvenidos a nuestra serie de webinars We are Gaucher. Como sabéis, CentoGen está organizando diferentes webinars para conmemorar y celebrar el día 1 de octubre como Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher, con el objetivo de incrementar el conocimiento y la concienciación sobre la enfermedad de Gaucher y dar protagonismo también a la comunidad internacional de Gaucher. Hoy es el cuarto webinar que tenemos y tenemos hoy como invitada a Patricia Luqui, quien nos hablará del papel de las organizaciones de pacientes en el diagnóstico precoz y acceso a una asistencia sanitaria especializada. Patricia Luqui es licenciada en Ciencias de la Información y doctora en Desarrollo Sostenible. Es miembro y cofundadora de Ángel. Ángel es la Asociación Nacional Guatemalteca para las Enfermedades Lisosomales. Es gerente regional de la International Gaucher Alliance y presidenta de la Comisión Técnica Sectorial de Salud del CIC, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Guatemala. Durante este webinar se discutirán los siguientes temas. Patricia realizará una breve introducción de lo que sería la Ángel. Se hablará también de la importancia del diagnóstico precoz en la enfermedad de Gaucher, de la asistencia sanitaria de los pacientes con la enfermedad de Gaucher en Guatemala y sobre la colaboración de las asociaciones de pacientes y médicos en la mejora de la asistencia sanitaria de estos pacientes. Si tienes alguna duda, por favor, introdúcelas en el chat de preguntas y respuestas y nos referiremos a ellas al final de la presentación. Y sin más dilación, Patricia, cuando quieras puedes empezar la presentación. Agradezco mucho la oportunidad de poder tocar este tema tan importante y en preparativos del Día Internacional de Gaucher, el primero de octubre. Y al agradecer a Centretem la oportunidad, como siempre, hacemos un disclaimer inicial de que esta actividad es una actividad conjunta, pero no existe ningún tipo de intercambio ni ningún tipo de retribución por esta actividad desde Centrogen a Ángel o viceversa. Entonces, quisiera poner un poquito en contexto de la realidad de las asociaciones de pacientes y por supuesto, y dada el conocimiento que tenemos más cercano, nos vamos a referir sobre todo a la situación de Centroamérica, pero con muchísimo gusto. Y en el caso de que alguien quiera tratar de el tema de otros países, en la medida que nosotros podamos hablar o apoyar o discutir el tema, pues obviamente es bienvenido. ¿Por qué se creó Ángel? Ángel nace en el año 2012 y la razón básica fue que en ese momento se hablaba poco o nada del tema de enfermedades raras o poco frecuentes. Hay toda una discusión acerca de si es una enfermedad rara o es una enfermedad poco frecuente, pero sí sabemos que son las enfermedades que afectan a pocos individuos en poblaciones muy amplias, lo que no quiere decir que no hayan muchos pacientes de enfermedades raras o poco frecuentes. Según la RDI, de la que también formamos parte, existen más de 300 millones de personas afectadas en el planeta con algún tipo de enfermedad rara, de las cuales 90% son genéticas. Dependiendo de cómo se contabilicen, sabemos que hay enfermedades que afectan a poca población, pero dependiendo de cómo se contabilizan en el sentido de que no existe todavía una definición exacta de qué es una enfermedad rara en función del universo de pacientes que afecta. Entonces hay quienes dicen que una enfermedad es rara cuando afecta a un individuo en 10.000, otros un individuo en 6.000, otros un individuo en 100.000. En todo caso, vemos en Orfanet, que es un portal especializado, que hay alrededor de 7.000 enfermedades raras, de las cuales el 90% son genéticas, y dentro de las genéticas, entonces tenemos otro grupo de enfermedades que son las lisosomares, lo que implica que hay todavía una población más pequeña y lo que nos encontramos en su momento, cuando muchos de nosotros fuimos diagnosticados, como es mi caso, en mi caso el diagnóstico se tardó prácticamente 40 años. Otros casos más agudos, dependiendo de la variedad, pues se diagnostican más pronto. Entonces se confunden muchas veces los síntomas con síntomas de otras enfermedades. Podríamos hablar mucho sobre el tema de qué es una enfermedad, qué es un paciente, pero eso yo creo que va a ser para otro webinar, que seguramente sobre eso podemos discutir un montón. En todo caso, también sabemos que hay quienes llaman estas enfermedades, enfermedades huérfanas, porque ese desconocimiento, esa falta de atención, esa falta de diagnóstico, implica que las propias enfermedades son prácticamente desconocidas. Entonces, en ese momento, cuando suele suceder que el propio paciente o bien, normalmente las mamás son las primeras en darse cuenta, pero mamás, papás, familiares se dan cuenta de que necesitan apoyo, pero no saben a dónde ir. Y en ese sentido, nosotros dijimos, sí, en ese caso sí sería correcto decir que son enfermedades huérfanas, porque el paciente se siente huérfano. ¿Por qué? Porque el sistema no lo ve. Quien la padece no cuenta con tratamientos adecuados. Sabemos que solo un 10% de estas enfermedades tienen tratamiento y sabemos que esos tratamientos implican en muchos casos que no siempre cubren todos los problemas o no curan las enfermedades, los tratamientos existentes actuales, sino que son paliativos de carácter crónico. Y por otro lado, dado el tipo de tratamientos, sus costos son bastante altos y entonces muchas veces el sistema de salud, en aquellos países donde existe sistema de salud, teóricamente en todos debiera existir, o bien las ignora o trata de invisibilizarlas o bien las trata de dejar de lado. Tenemos por un lado que los médicos saben poco de ellos, más adelante vamos a hablar sobre el tema, no por mala voluntad, sino sencillamente porque en las escuelas de medicina, en las facultades muchas veces se deja eso de lado porque hay más foco, hay más atención a aquellas enfermedades que son mucho más visibles, que podemos ver y aún pueden tener su carga genética, como puede ser una diabetes que afecta entre un 20 y un 23% de la población o puede ser un Parkinson o aún el Alzheimer que hoy en día dicen que es el mar, el mar de la sociedad del conocimiento, donde vemos que existen pacientes y entonces hay mucho más interés en, en descubrir y diagnosticar, pero también hay mucho más conocimiento de la sintomatología. Entonces nos enfrentamos muchas veces a médicos que no conocen, que saben poco y también nos encontramos a veces al rechazo de algún tipo de médico, no de todo felizmente, la gran mayoría no son así, que se especializan en determinadas, determinadas afecciones y entonces no quieren saber nada de otras o que no se, no se, no se, ahí se me fue la palabra, se actualizan en, a la velocidad que debería hacerse, aún cuando vamos a hablar también de eso, hoy en día con la digitalización todos deberíamos estar mucho más actualizados, pero también la digitalización significó para muchos médicos, sobre todo de la vieja escuela, un peligro, una amenaza. Entonces, por lo general, los pacientes y sus familias cargan solos con los padecimientos y en muchos casos inclusive son discriminados. Lo estamos viendo ahora con algo que es tan hablado, conversado, discutido, como es el caso de, del COVID-19 causado por el SARS-CoV-2, donde aún habiendo, entre comillas, mucha más cobertura, información, discusión sobre el tema, todavía existe discriminación al paciente, existe miedo, comunidades que se cierran. Entonces, entonces, imagínense en el caso de pacientes de enfermedades que se desconocen, quizás en el caso de Goyer no se note tanto porque el síndrome de Goyer no tiene sintomatología tan visible y felizmente, desde el punto de vista cognitivo, por lo menos el Goyer tipo 1 no afecta a los pacientes, pero como nosotros también en nuestro grupo tenemos pacientes de otras enfermedades lisosomales, como podrían ser, por ejemplo, las mucoporizacaridosis, donde sí hay rasgos distintivos y hay a veces afectaciones cognitivas. Entonces, hemos visto casos, hemos visto casos inclusive de pacientes que son aislados, separados de la comunidad porque su familia tiene la pena, la vergüenza de tener alguien raro, distinto en la familia. Entonces, en el año 2012, nace Ángel en Guatemala, en el estado de Guatemala, la República Constitucional de Guatemala, porque no voy a entrar a recitarles la constitución, el que esté interesado la puede bajar, la googlea y ahí está, pero la constitución política de la República de Guatemala garantiza dentro de los derechos, como derecho humano inalienable, el derecho a la salud. Sin embargo, encontramos que la interpretación de la norma constitucional no se da en todos los casos como debiera ser y entonces no tenemos legislación específica, lo que implica en muchos casos que nosotros como pacientes tenemos que pelear, ir a pedir tratamientos caso por caso. Son sistemas de salud, el de Guatemala es un sistema de salud particularmente débil, cualquiera que quiera leer los periódicos sobre todas las discusiones que han habido últimamente acerca del sistema de salud puede inmediatamente se da cuenta, es un sistema muy débil en su parte primaria, es decir, en el tratamiento comunitario de primera necesidad y entonces eso implica toda una serie de problemas a otros niveles, a un nivel secundario y terciario, lo cual al final repercute en este tipo de, en nosotros como pacientes, porque no tenemos tratamiento especializado, porque es más difícil conseguir todo tipo de diagnósticos, diagnósticos bioquímicos, radiológicos, etcétera, porque el sistema no funciona tan adecuadamente como quisiéramos. Cada país de Centroamérica, y quiero hacer esta aclaración, lo voy a hablar en un momento con otra diapositiva, cada país de Centroamérica tiene sistemas políticos similares pero distintos, aunque funcionen como un sistema de integración, de hecho el término función también lo podríamos discutir, pero es otra discusión, cada uno tiene sistemas de salud propio, aunque existe una coordinación a nivel de Centroamérica que es el COMISCA, que es la Comisión Centroamericana de la Secretaría de Salud, pero que no funciona justamente, y eso es parte de lo que vamos a hablar en un momento, que no funciona justamente para este tipo de, de afecciones o condiciones. Entonces, en el caso de Guatemala, y yo diría que en el caso de los ocho países de la región, es muy similar, pero haciendo obviamente las aclaraciones que no es tan tan exacto, por ejemplo tenemos países como Panamá, donde hay legislación que protege a pacientes de enfermedades genéticas, otros países como el caso de Costa Rica, donde no hay una legislación específica, pero en la legislación general está cubierto, y otros países donde teóricamente habría algo, pero no está suficientemente claro, y por eso las enfermedades crónicas no siempre son cubiertas, y dentro de las enfermedades crónicas, mucho menos aquellas que son menos visibles. Entonces tenemos problemas de legislación, problemas de recursos, problemas de tratamiento, la educación en las escuelas, en las facultades de ciencias de la salud, y el otro problema es el registro. Cuando un sistema de salud no funciona en todo lo que quisiéramos, pues entonces no hay tampoco un registro claro, no tenemos estadísticas, no podemos saber exactamente cuántos somos, cómo estamos. No solo en el caso de nuestras enfermedades, es en general, pero en el caso de nuestras enfermedades es todavía mucho peor. Más adelante comprobamos que el problema que existía en Guatemala en realidad tenía mucho en común con problemas de los distintos estados miembros del sistema, y que enfermedades que son tratables, como puede ser el síndrome de Gaulle, o puede ser un MPS-1, un MPS-2, MPS-6, Huntermann, Rotor, Lami, etc. O cosas tan sencillas como orina, bueno, yo lo veo sencillo, a lo mejor otros no. Por ejemplo, un tratamiento para orina con olor a jarabe de arce, que es tratable a través de una dieta adecuada, o algunas otras, como después hablaremos cuando hablemos de tamizaje, galactosemia, penilcetonuria, que podrían ser tratables perfectamente a través de dietas, de regímenes especiales de alimentación, y sin embargo no se tratan. Y en muchos casos perdemos a los pacientitos justamente por no ser reconocidos, por no ser diagnosticados a tiempo. Uno de los problemas que nosotros identificamos es que realmente la presión, podríamos hablar horas y horas, estos en general son países de lo que se conoce en desarrollo, lo que está catalogado en el sistema de desarrollo como países de entradas medias bajas, y algunos están en entradas bajas. De manera que son países que realmente no tienen, no cuentan con recursos óptimos, aun cuando tengan la legislación y aun cuando tengan la voluntad, no cuentan con los recursos óptimos para poder tratar pacientes que muchas veces necesitan tratamientos, que posiblemente el tratamiento de un paciente le puede representar para un pequeño país, digamos el caso de Belice, que apenas tiene 300.000 habitantes, entonces un tratamiento, digamos, de una enfermedad como síndrome de Goyet tipo 1, o un MPS, que son tratamientos que en nuestros países están costando entre 300.000 y 450.000 dólares al año, pues eso le representa posiblemente el presupuesto de salud de toda una provincia. Entonces aquí nos encontramos con ese tipo de problemas, y a raíz de eso entonces Ángel decidió en eso muy de la mano con la política y la filosofía de AIGA, es decir, la International Goshi Alliance, y también con el apoyo de los grupos internacionales de enfermedades raras como la RDI. Entonces nosotros decidimos enfocarnos o trabajar también, parte del trabajo que estamos haciendo en Guatemala, decidimos trabajar también a nivel de región. ¿Por qué? Porque pensamos que la unión hace la fuerza, y así como se mira la región desde un punto de vista de fuerza económica o fuerza política para poder desarrollarnos mejor, dijimos, bueno, si queremos ayudar a aquellos pacientes que están en estados más pequeños y con recursos más bajos, pues todos tendríamos que unirnos para buscar algo en común, de manera de que se pudiera dar algún tipo de apoyo a todos los estados para que estas enfermedades sean tratadas. De hecho, ya existe a nivel de SICOM una comisión que trabaja sobre discapacidad. Por distintas razones el tema de discapacidad en esta región es mucho más candente, entonces se ha formado esa comisión, y nosotros estamos muy en contacto justamente con estos grupos porque siempre les decimos lo mismo. Nosotros lo que queremos es evitar la discapacidad, y entonces va a haber menos discapacidad que tratar. Dentro de las acciones que promovimos y de que estamos muy orgullosos, aunque ahora sobre todo es más a nivel simbólico que otra cosa, Ángel ha promovido a nivel de Parlamento Centroamericano un dictamen y una iniciativa. Ambos han sido ampliamente aprobados por el Pleno del Parlacén, el primero en el año 2013, el segundo en el año 2018, instando a los distintos sistemas de salud y ejecutivos de la región a crear una red de instituciones o una institución que pueda trabajar en diagnóstico, educación, tratamiento y apoyo a los pacientes de enfermedades raras y genéticas, justamente buscando esto, buscando nivelar y buscando que haya más equilibrio y que podamos trabajar y podamos dar apoyo a todos los pacientes. Por eso también fue la decisión, hay quienes preguntan, bueno, ¿y por qué un grupo de pacientes llega a formar parte de redes locales de ciencia y tecnología? ¿Y por qué en este momento podemos decir orgullosamente que estamos presidiendo la Comisión Técnica Sectorial de Salud del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología? Porque había mucho que hacer y entendimos que había distintos planos donde se puede hacer. Nosotros filosóficamente, la filosofía de nuestra asociación no es una filosofía de, ¿cómo podría decir? De dádiva o de buscar lástima. Nosotros queremos formar redes regionales de pacientes, queremos que el sistema funcione correctamente, porque no queremos caridad, la caridad está muy bien, hay momentos en que es necesaria porque, claro que sí es importante cuando nos pueden apoyar y alguien nos puede apoyar con diagnóstico, nos puede apoyar con tratamiento, nos puede apoyar con sistemas educativos, pues por supuesto que lo agradecemos, lo recibimos con los brazos abiertos. Somos muy prácticos en ese sentido, pero creemos que hay que trabajar a nivel de sistema y trabajar a nivel de sistema que implica, por ejemplo, nosotros a través de estas comisiones y a través del sistema centroamericano de universitario, pues hemos estado impulsando, por ejemplo, el que se haga, el que se introduzca el tema de genética humana dentro del pensum o la pensa de las distintas escuelas y facultades de ciencias de la salud. En el caso de química, bioquímica y farmacia, igualmente hemos estado trabajando con ellos de la mano para incluir todo, incluir este tipo de exámenes, ya vamos a ver por qué. Y lo que estamos buscando es que existan redes regionales y asociaciones de pacientes, de modo que nuestra voz se pueda multiplicar por el mismo hecho de que cuando vamos, por ejemplo, a un congreso, o cuando me refiero al congreso me refiero a la Asamblea Nacional, lo primero que nos preguntan, ¿y cuántos son? Primero no sabemos exactamente cuántos somos, tenemos una idea de cuántos somos, sabemos a nivel mundial, sabemos a nivel de estadística cuántos deberíamos ser, pero el hecho es que no podemos saber cuántos somos si no existen protocolos, si no existe el registro correcto, es más, en algunos casos ni siquiera existen guías prácticas para poder diagnosticar correctamente, sobre todo por un pequeño punto, y es que no se va a llegar a un diagnóstico ya de carácter químico, secuenciación génica, etcétera, o genética, si primero no existe un primer diagnóstico clínico, entonces ahí tiene que ver con la educación, y a veces la educación va a otros niveles, hemos estado trabajando también con los ministerios de educación, y con facultades de educación, en crear un poco más de conciencia, y pasarle a los maestros, que son los que de primera mano pueden ver un niño, o pueden ver un adolescente que pueda tener algún tipo de problema, que no es típico de los demás. ¿Qué sabemos hoy en día? En el año 2016, se organizan todo el tiempo a distintos niveles, y con distintos patrocinios, pero nosotros organizamos en el año 2016, un simposio centroamericano de enfermedades genéticas, se realizó en la ciudad de Guatemala, fue patrocinado por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y parte de ese simposio fue la ponencia del doctor Mejía Baltodano, sobre los desafíos de los médicos y de los genetistas a nivel de Centroamérica, para poder diagnosticar en forma temprana enfermedades genéticas, y uno de los problemas que identificó el doctor Mejía Baltodano, es que se conocía en el 2016, y no creo que haya cambiado mucho a la fecha, en estos cuatro años, 22 especialistas en enfermedades genéticas, pediatras y no pediatras, la mayoría pediatras, para 55 millones de habitantes, entonces si no logramos un primer diagnóstico de los pediatras, de los clínicos, de los médicos de familia, va a ser muy difícil que lleguen a estos 22 especialistas buscando un diagnóstico, poco ha cambiado hasta ahora, existe legislación, hay guías prácticas basadas en evidencia, por lo menos en cuatro de los ocho países, existen algunos protocolos en cuatro de los ocho países, y sobre todo son los institutos y cajas de seguridad social, quienes tienen estas guías, y quienes de alguna manera han hecho la mayor parte de los diagnósticos, sin embargo, y quizás eso también puede ser un punto que podemos charlar más adelante, aunque en muchos casos está dentro de las leyes, o de los códigos de salud, ya existe la obligatoriedad del tamizaje neonatal, en realidad no se está aplicando, dependiendo del país, el tamizaje que se está aplicando puede ser de tres a cinco condiciones, con excepción de Costa Rica, que es una honrosa excepción, donde se aplica tamizaje neonatal dentro de las 72 horas, prácticamente al 100% de los nacidos, aunque leí un artículo hace unos días, donde se quejan algunos obstetras de que no es tan cierto, pero digamos que sí hay un esfuerzo por hacerlo, y es el único país donde se hace un panel ampliado de 29 condiciones. Ningún país de la región incluye el síndrome de Gaucher en los tamizajes obligatorios. En la práctica privada hay oferta de tamizaje que sí incluye síndrome de Gaucher, pero dado que no existe en Centroamérica laboratorios especializados en el tema, se tiene que mandar a Estados Unidos o Europa la prueba, lo que hace que se multiplique el precio, pero de por sí los precios son muy altos. Inclusive en el caso de Guatemala ya tenemos, felizmente, dentro de una universidad privada, ya tenemos una unidad que hace secuenciaciones genéticas, y dentro de esas secuenciaciones incluye la secuenciación de Gaucher, tanto para el tipo 1, 2 y 3, son secuenciaciones de segunda generación, ellos dicen que es de tercera, como yo no soy experta en la materia, aceptaré que son de tercera. El problema es que estamos hablando de pruebas que pueden estar costando entre 1.400 y 1.500 dólares en un país donde el sueldo promedio está en alrededor de 250 a 300 dólares promedio. No estoy hablando del sueldo mínimo, entonces eso implica que queda reservado a solo muy pocas personas que puedan pagarlo, aunque sí hay que admitir que en los últimos, yo diría cuatro años, el Instituto de Seguro Social sí está cubriendo una buena parte de estos diagnósticos, y sí está realizando tamizajes de, por lo menos de tres condiciones, pero todavía estamos muy, 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 muy por detrás de lo que necesitaríamos. Por cierto, eso podría decirse que tampoco, es solo de nuestros países. Yo diría que, o sea, cuando uno habla con otras asociaciones de otros países, aún de países tan adelantados como Estados Unidos, vemos que existen problemas similares, de que los médicos saben poco, o no mandan a hacer las pruebas por los altos costos, o los seguros, los seguros privados no cubren, ni en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos sí, pero en nuestros países en Centroamérica, los seguros privados que cubren una buena proporción de la población, digamos, de clase media y clase media alta, ninguno de estos cubre el diagnóstico, y tampoco el tratamiento del síndrome de Goyer, o de otras enfermedades crónicas. Algunos, honrosamente, por lo menos cubren condiciones, por ejemplo, como la diabetes, otros no. La mayor parte de la oferta de diagnóstico que tenemos, entonces, es del exterior, y qué hacemos cuando nos enfrentamos a una duda, y no sabemos qué hacer, pues pedimos ayuda a los amigos, porque así es, y hacemos lo mejor posible. ¿Qué ha cambiado? La actividad de distintas asociaciones de enfermedades raras, han hecho que las cosas cambien, ya sabemos más, el estudio de genética humana, ya se ha introducido, felizmente, en los últimos seis años, prácticamente todas las escuelas y facultades de medicina están estudiando genética, viva, viva, ya no se considera solamente estudio de posgrado o de doctorado, sino que ya se estudia también en los primeros años, y el otro punto importante es la multiplicación de la información a través de los medios digitales. No me voy a extender mucho más, solo quiero un poquito decir esto, entonces por eso los pacientes nos organizamos, y la verdad no ha sido fácil, no es fácil, hacemos lo que podemos, somos todos voluntarios, las cosas han ido cambiando, esa es otra charla, hubo una época en que quizás teníamos otro tipo de apoyo, hoy todos, todo lo hacemos desde nuestro corazón, desde nuestros bolsillos, desde nuestro tiempo, desde nuestras familias, y hacemos lo que podemos, y agradecemos a todos aquellos que entienden la situación, y que nos están también brindando su apoyo. ¿Cuál es la filosofía de Ángel para terminar y no cansarlos hablando mucho? Nuestra visión es lograr que los seres humanos gocen de su derecho a la calidad de vida, y que los enfermos lisosomales logren el tratamiento médico, y todo apoyo que necesitan, tanto desde el punto médico como social. ¿Cuál es nuestra visión? Que los enfermos de enfermedades de depósito lisosomal, mejoramos nuestra calidad de vida, y la de toda nuestra comunidad. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos, y por qué tiene que ver el diagnóstico con los objetivos sobre los que trabajamos? Queremos lograr que cada enfermo de enfermedad lisosomal obtenga el tratamiento médico adecuado, lograr el diagnóstico temprano de las condiciones lisosomales, y la facilitación de pruebas a nivel local, nacional y regional. Queremos apoyar a los enfermos, a sus familias y a su entorno, para que vivan una vida plena, saludable, cructífera y armoniosa. Educar a los profesionales de la salud y a la comunidad en general, sobre estas condiciones, sus orígenes, consecuencias y tratamientos. Y por supuesto, queremos una sociedad más sana. No podemos estar sanos nosotros en una sociedad que no es sana. Queremos apoyar la investigación en enfermedades raras y genéticas a nivel local y regional, o sea, país por país y en toda la región. Promover el estudio de la genética humana, en especial lo relacionado a enfermedades genéticas y su diagnóstico. Apoyar el diagnóstico temprano, el tamizaje neonatal y otras pruebas que permitan intervenir en forma oportuna cuando sea necesario. Apoyar en la educación del personal médico de primera línea en el diagnóstico precoz, a través de la difusión de material educativo y la promoción de guías prácticas y protocolos. Otros objetivos específicos, apoyar en la creación del centro de referencia regional, para aprovechar las fortalezas y conocimientos que existen en cada país. Promover la especialización en genética. Crear una red de referencia regional e internacional. Lograr que existan acuerdos formales de intercambio y apoyo entre las distintas instituciones de educación, investigación y tratamiento médico de las enfermedades poco frecuentes. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pacientes, familiares, amigos y profesionales de la salud, involucrados con el tema de las enfermedades de depósito lisosomal, que buscamos llegar a nuestros objetivos de salud, calidad de vida y sobre todo lograr que los enfermos de enfermedades huérfanas no se sientan huérfanos. Yo voy a quedarme hasta acá porque seguramente me pasé del tiempo que tenía, pero estoy abierta entonces a escuchar preguntas y responder lo más corto y rápido y conciso posible. Patricia, muchísimas gracias. La verdad es que gracias por explicar todas vuestras acciones. Es bastante impresionante todo lo que habéis realizado y todos los planes de acción. Yo creo que tenéis como muy bien analizada la situación en estos países. Y bueno, vamos a pasar ahora al turno de las preguntas. Tenemos algunas preguntas. Entonces, una de las preguntas hace un poco hincapié en el tema del acceso al tratamiento, ¿vale? En Guatemala y en países de Centroamérica. La primera pregunta es, ¿existen pacientes sin tratamiento actualmente en Centroamérica que estén esperando? Y la segunda es, ¿puedes poner algunos ejemplos de acciones concretas para acceso, para ayudar a los pacientes a tener acceso al tratamiento médico? Sí, hay distintas situaciones en cada país de la región. Entonces, sí hay pacientes sin acceso al tratamiento. Sabemos que el síndrome de Goyer no es exactamente igual para todos, no solo porque existen los tres tipos. Obviamente, los tipos neurológicos no tienen tratamiento porque sabemos que todavía no existe un tratamiento, pero en el caso del tipo 1 que existe el tratamiento, yo podría citar casos en distintos países de la región. Solo en este momento podría citar unos dos, tres, cinco casos que estamos trabajando para conseguir su tratamiento en los distintos países. Son distintas situaciones. En el caso de Guatemala, muchas veces hemos tenido que ir a la parte judicial, desgraciadamente, acudir a las cortes, justamente invocando la Constitución. Por eso hemos acudido a la Suprema Corte y a la Corte de Constitucionalidad, quienes al final nos han amparado y de esa manera hemos conseguido tratamientos. Hoy en día, en determinados espacios, como es el Seguro Social, eso se ha allanado en el sentido de que el Seguro Social ya hace algún tipo de diagnóstico y ya está dando el tratamiento, pero en este momento se está trabajando. De alguna manera, no voy a decir que nosotros somos parte de, pero sí nos consultan en cuanto a guías y en cuanto a mejores prácticas, porque definitivamente la presión económica por dar tratamientos es muy fuerte. En el caso de otros países, sabemos que en Costa Rica la caja médica cubre, pero sí hay mucha presión. Existe un comité específico que evalúa los casos. Otra vez, la mayor presión es la presión de carácter económica. En el caso de Panamá, donde se pudo adelantar porque existe una ley que protege, sin embargo, seguimos en el mismo problema de que se tarda, aún en los casos en que se aprueba el tratamiento, se tarda bastante en conseguir el tratamiento por toda esa parte burocrática, por el problema de los pagos, lo que da bastante incertidumbre. Sabemos que hay casos cubiertos en República Dominicana, no estamos al tanto si hay casos por diagnosticar. Tenemos casos en Honduras, donde sí han sido diagnosticados, por cierto, de una manera bastante dolorosa, porque todavía se tuvieron que hacer los diagnósticos a través de aspiraciones de médula. Hemos tenido casos aquí también. Y aún cuando ya los médicos tienen, de alguna manera, la certeza de haber encontrado células de Goyen en la médula ósea, el lograr el tratamiento, cuando estamos hablando, tenemos como dos casos donde lograr el tratamiento se torna muy, muy difícil, porque en un caso que está cubierto por el Instituto de Seguridad Social, están viendo cómo conseguir los recursos, y en otro caso, que es el Estado, pues el Estado no directamente denegó. Entonces ahí vamos a ver cómo se puede apoyar. A lo que voy es que realmente no hay, para síndrome de Goyen, que yo diría que dentro de todo nosotros tenemos la suerte, si se quiere decir suerte para padecer de una condición genética, tenemos la suerte de que existe más literatura, hay investigación, se conoce un poco más inclusive que otros síndromes, y así todo, el hecho de que no exista un diagnóstico precoz, hace que muchas veces cuando se llega ya al pedido del tratamiento, las condiciones suelen ser llegando agudas o llegando a graves. También hay que tomar en cuenta las distintas variantes de Goyen. Sabemos que Goyen tiene ciento y tanto de variantes, hay distintos genes implicados, y eso hace que no todos, o sea, ¿cómo podría decir? Durante muchos años se pensó que el síndrome de Goyen era una afección que solo afectaba a los judíos ashkenazíes, y un par por ahí en Suecia, y dos en algún otro lugar. De repente, hoy ya sabemos que no es así, inclusive sabemos de la relación que existe entre el Parkinson genético y el Goyen, y de repente sabemos que hay otras variantes que fueron confundidas. Voy a dar un par de ejemplos, espero que rápidos. Hemos tenido casos dentro de la población local donde niños con su barriguita hinchadita eran diagnosticados como síndromes o problemas parasitarios, porque eso es muy común, y eso es lo que se sabía diagnosticar. Y ya hasta no llegar realmente a problemas de trombocitopenias o de anemias muy graves, es que se daban cuenta de que no eran parásitos, que a lo mejor era otra cosa, y en ese caso ya era muy tarde para el pequeño, y no sobrevivía, sobre todo cuando estamos hablando de variantes de síndrome de Goyen en edad muy temprana, estamos hablando de menores de un año, que para cuando por fin se pudo hacer un diagnóstico, se mandó hacer el diagnóstico al exterior, se tardó el tiempo que se tardó el diagnóstico al exterior, volvió el resultado de la prueba, pues perdimos al paciente. Esa es parte de nuestra realidad. Vuelvo, es una realidad que yo creo que en todo el mundo hay muchas cosas en común, dando el tipo de enfermedad, pero en nuestros países se agudiza porque hay otras situaciones que hacen que este tipo de situaciones emergentes queden un poco de lado ante cuestiones mucho más urgentes y apremiantes. Lo hemos visto, no solo en el caso del síndrome de Goyen, lo hemos visto en el caso de muchas otras enfermedades que a raíz, por ejemplo, de la pandemia, son dejados de lado porque la gente está enfocada en la COVID, enfocada en el virus, y entonces deja otro tipo de tratamientos de lado que necesitaría, u otro tipo de diagnósticos por el miedo de salir a la calle o porque los hospitales están saturados y no tienen cómo recibir. Entonces, eso es algo que nos está pasando. Y otro de los problemas era que, como digo, no hay laboratorios locales en este momento que hagan diagnóstico específico para síndrome de Goyen. Los diagnósticos que tenemos son a través de secuenciación y son muy caros para la gran mayoría de la población. Muchísimas gracias. Entonces, otro aspecto también de las preguntas es referente a lo que sería el aumentar el conocimiento y la concienciación entre los médicos. ¿Qué acciones específicas tú has comentado de guías, etcétera? ¿Os ponéis en contacto con médicos? ¿Los formáis? ¿Intentáis hacer algún tipo de colaboración? Porque tú has comentado también todo lo que sería la educación y los cambios que ahora están habiendo en la universidad y en la genética también. Pero, los médicos que actualmente están ejerciendo, ¿no? que a lo mejor tienen una formación continua un poco dificitaria, etcétera. ¿Qué tipos de acciones concretas hacéis vosotros para formarles? A veces es un poco más difícil. En alguna época hacíamos encuentros, simposios. Realmente hemos tenido más receptividad. No quiero decir que no, porque hay médicos que realmente hacen trabajo. Sobre todo, lo que hablábamos de los genetistas. Yo realmente me quito el sombrero y digo que algunas veces pienso que a los 22 habría que ponernos en un camerino por el tipo de trabajo que hacen. Dar charlas, invitar a hacer simposios. Pero tenemos limitaciones. En general, tenemos más receptividad de parte de los médicos médicos que están más ligados a la academia o médicos, aunque no hay enormes cantidades de investigación, pero sí hay médicos que están intentando hacer investigación con los recursos que existen y ellos son más receptivos y nos ayudan también. Un poquito lo que estamos haciendo es buscar líderes de opinión. O sea, buscar aquellos médicos que son reconocidos, que en la comunidad científica y en la comunidad médica son reconocidos y hablar con ellos para que de alguna manera ellos sean los que se muevan con sus grupos. Bueno, nosotros no contamos con muchos recursos, aunque tenemos algunas ofertas de recursos, pero lo tomamos con mucho agradecimiento, pero tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, a diferencia quizás de otras asociaciones, y eso es parte de algunas discusiones que hemos tenido, casi que vamos uno a uno. Cuando vemos un médico o una institución, porque a veces pasa, por ejemplo, hemos dado charlas en hospitales, encontramos directores médicos muy receptivos, nos, es común en los hospitales tener jornadas de actualización, eso es muy bueno, y sí se da, en los distintos hospitales, tiene mucho que ver también con, tiene que ver con los médicos, tiene que ver con las direcciones de los hospitales, pero hemos encontrado buen eco en las direcciones de los hospitales, sobre todo en los hospitales de referencia, entonces llegamos, damos charlas, sobre todo porque, porque queremos dar la visión del paciente también, a lo mejor nosotros no les vamos a explicar, y además se supone que lo saben mejor que nosotros, no les vamos a explicar que es un disosoma o que es una mitocondria, que lo vimos en algún momento, pero no es nuestra especialidad, pero sí le podemos explicar cómo se vive la sintomatología, qué problemas hemos tenido buscando diagnóstico, con qué otras sintomatologías se confunde, qué nos pasa cuando comenzamos un tratamiento, de manera de que ellos ya empiecen a tener más conciencia, y lo que podríamos decir es lo siguiente, alrededor del año 2012, cuando nosotros decidimos crear la asociación, en Guatemala diagnosticadas habíamos tres personas, diagnosticadas de síndrome de Goyer, hoy estamos hablando de 20, entonces una de dos, o de repente se volvió, la enfermedad se esparció, o no, de repente lo que está pasando y no estoy hablando de aquellos que desgraciadamente perdimos, o realmente el trabajo que se ha estado haciendo, el trabajo que hacen las asociaciones de pacientes, el trabajo que inclusive han hecho algunas empresas, algunas farmacéuticas, otras de laboratorios, el trabajo que hicieron las propias universidades, el trabajo que está haciendo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el trabajo que hemos hecho a otros niveles va permeando de manera que ya los médicos van tomando más conciencia de la situación y cuando hay una sospecha pues entonces preguntan, cosa que antes era un poco más difícil porque me confundí, no sé, no entendí, yo lo puedo decir de mi propia experiencia que yo decía mire, en mi familia hay síndrome de Goyer, ¿no será que tengo síndrome de Goyer? no, imposible, y ahí estaba, o sea, tantos años sufriendo de tantas cosas que se pudieron haber evitado de haber conseguido un tratamiento en etapas más tempranas, pero porque uno sufría de todo menos síndrome de Goyer. Bueno, muchísimas gracias Patricia, y sobre todo gracias por compartir toda esta información súper valiosa. No sé, ¿quieres decir alguna cosa más? Porque queremos sobre todo dar voz a las, ¿quieres recalcar alguna cosa? ¿Quieres difundir algún tipo de mensaje? ¿Alguna anotación final? Una anotación sería más bien uno, la importancia y por eso volvimos sobre el tema del diagnóstico. no quedarse con un primer diagnóstico de que puede ser otra cosa. O sea, tampoco entrar a una paranoia porque a veces cuando cuando vamos a dar charlas a las facultades o en grupos de médicos dicen, pero ustedes son paranoicos. No, paranoia no. Son dos cosas distintas. Lo que quiero decir, hay que buscar una segunda línea y hay que buscar otros tipos de diagnóstico que van más allá de vaya y hágase un examen hematológico. Se necesita algo más. Toda la vida, y voy a dar un ejemplo, toda la vida a mí me felicitaban porque mi colesterol era bajísimo. Y yo, al frente era por el síndrome de Goyer, aparte de una vida sana. No nos quedemos si no estamos seguros, a veces es una cuestión de feeling, que es algo que podríamos hablar qué significa, pero no nos quedemos en duda. Si un tratamiento no funciona, si un diagnóstico no funciona, pidamos una segunda opinión o pidamos tipos de diagnóstico más avanzados. Y quizás eso podría ser un poco la, digamos, un poquito corolario de lo que hemos venido hablando. Muy bien. O sea, en definitiva sería incluir las enfermedades raras en el diagnóstico diferencial, no dejarlas para el último, ultimísimo. Muy bien, pues gracias Patricia por compartir todas tus ideas y gracias a todos los participantes por unirse a este cuarto webinar que hemos tenido de la serie de webinars We are Cochet y ahora vamos a lanzar una encuesta que te permitirá dar tu opinión y mejorar aún más nuestros seminarios más educativos, así que la audiencia por favor que no se marche porque solamente les llevará unos minutos rellenarla y una vez más gracias y que tengan todos, que tengáis todos un buen día. Hasta luego. Hasta luego.